No me llaman Creo que así le llaman al camión o algo así, ¿no? Camión, no Algo es como cuando dicen vamos a subir algo ahí ¿De coger? Yo no ¿Qué es? Un parcero, una pola Muy bien Estamos aquí en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México Les voy a contar cómo es el diccionario mexicano y colombiano Palabras que no puede utilizar un colombiano acá en la UNAM Y palabras que un mexicano no conoce de nosotros los colombianos ¿Listos? Pues vamos a empezar ¡Bacano! ¿Bacano? ¿No? ¿A qué le suena? Algo de anime Anime bacano Anime El anime de bacano ¿Qué es bacano? ¿A qué te suena? ¿A una vaca? ¿A una vaca? Una vaquita ¿Qué es bacano, María José? También es muy chévere Esta universidad es muy bacana Sí, es bacano ¿Eso? Una vaina ¿Eso es cola? Ah, esa creo que es la otra ¿Una mujer? Una mujer, ahí va esa vaina Podría ser Una cosa Una cosa Una cosa Aquí van a salir bien porque pues... Tienen ayuda colombiana Pola Pola ¿Lo usan como para playera o algo así, no? No, esa es la polera Polera Pola Pola no Pola No, no sabré cómo usarla Ya se sabe Ya se sabe la historia ¿Por qué dice ese? Pola Para nosotros la pola es la chela La cerveza Vamos a tomarnos unas polas Pola, mi amigo Muy bien Cuando vayan a Colombia Ya van a tener como... Cómo... Cómo pedir la pola ¿Ves que es esfero? ¿A qué le suena? Esfera Espero, espera ¿Espero? ¿Espero? No sé ¿No? ¡Vay! Renuncio ¿No te ibas a tener uno? ¡Perdón! ¡Me están muriendo! Cada uno debe tener uno Mínimo Espero Con el que escribes Pluma ¿Pluma? ¡Pluma! ¡Muicioso! Soy una persona que piensa mucho las cosas, ¿no? Alguien que tiene... Puede ser Puede ser Alguien que... ¿Por? Esa que la ha aplicado... ¿Qué? ¡Oh! Ella tiene cara de juiciosa Estudia Esa es curiosa Esa es curiosa Parcero 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 No sé, me tiene como... Un lugar Un lugar Un lugar Amigo Esa se me la sé Amigo Este... Compadre El güey como... Parcero Existe como... Que trabaja en el campo No, no... Es como... Compita, ¿no? Amigo Amigo Como güey Como güey Compañero Chimba Trabajo Trabajo Chimba Una chimba ¿Linero? No Chido Chido Muy bien Muy bien Sí O sea, puede ser una chimba que está viviendo Una chimba que está muriendo Puede ser una chimba despectivo La chimba que yo voy a ir por allá O... ¿Qué chimba es? Específico Ah... Bello Pelado Sí Tarado Tarado ¿Alguien que es grosero? ¿Vulgar? ¿Crocero? ¿Vulgar? ¿Crocero? ¿Crocero? Para ustedes es grosero Para nosotros es como el morro Morro de ustedes Un pelado Ese es un peladito Un niño Un niño Muy bien Mamado Que está fuerte Aquí que está musculosa Que está fuerte Aquí es que está musculosa Para nosotros es... Eso podría ser cuajado Cuajado Para nosotros mamado es... Que estoy mamado Cansado Cuajado Exactamente ¿Pirobo? ¿Pirobo? Un piropo ¿Un piropo? Un piropo Sí, podría ser adiós piroba Un piropo Un piropo Un piropo es como... O sea, tú pasaría... Si pasa él, tú le podrías decir como... Adiós piropo Hagámoslo como piropo Hagámoslo como piropo Hagámoslo como piropo Entonces, él pasa... Y tú le dices... Adiós piropo Adiós piropo Adiós piropo Adiós piropo No, culero es alguien malo que... Te trata bien mal así... De la verga El piropo para nosotros Ajá ¿Pirobo cuadrado? Pirobo culero Pirobo culero Pirobo culero ¿De Colombia? Uh, bueno ¿Qué les gusta mucho el fútbol? Tienen a James James Rodríguez ¿Qué más? Tienen a Gabo Muy bueno Gabriel García Márquez ¿Qué más tiene? Shakira Y... Modelas de youth Shakira, Juanes Tienen a Arepas Aguardiente Tienen a Cali Carlos Vives ¿Qué más? Pan y Luz ¿Qué más tiene Colombia? Eh... Queda totalmente prohibido para un colombiano decir chaqueta Eh... Ciudad de México O en México en general Colombianos, paisanos, tranquilos Si quieren decirle un piropo a alguna niña como adiós piropa Lo van a recibir muy bien así que no se preocupen Esta va también para los mexicanos cuando vayan a Colombia Eh... No se les olvide Palabras esenciales Pola y parcero Parcero Deme una pola No se les olvide suscribirse Darle like Activar la campanita Y nos vemos en un próximo programa aquí en nuestro canal Edi Beltrán, Real Rally Team Chau chau Nos vemos